Tienes que hacer DPS? Ahi va Willy Tengo como un poquito de filatina Baja la ansiedad e igual Ché, me estás agarrando una ambulla aquí No, la puta mala, por favor Voy a quedar roleando al frente la piedra, boludo Dale, descansa No, voy a rolear antes Ya sé, estoy roleando justo Esto es material de calidad, ¿no? Sí De 99 días me quedaron 40 No Bueno, ehm No He de hacer un salto con role directamente a la hoja del árbol, boludo Voy a romper la leche en la física No No Ok Y acá es donde le voy a poner la música esa de Turnpon Ya te estás alcanzando Uhhh Ven, llega, llega Va Obviamente Bien, bien, bien Acordate de mi lado De mi lado Ae essay 疼 Cualquier